así que vamos a ver lo que se va a pegar aquí IMAGINO QUE VAMAN A HACER BORN CHECK SEVEN COMO SENTAO SERIO PARECE QUE VAMOS EMPEZAR UNA VE VAMOS A VER ESTURAD TO THE MATCH STRAIGHT TO BUSINESS YO ME IMAGINÉ MEN STRAIGHT TO BUSINESS BORN CHECK ES ESO LO ESO ES NIMAL QUE ESTA GENTE ESTAGENTE TAN CALIENTE ES LA GENTE TAN CALIENTE Y Es lo que estamos por estar en esta vaina. Esto es un juego número uno de un PRM y recordemos que quien quien gana es que pasa contra el chazo. Uno de los minigames que va a ser específico de este macho va a ser el siguiente. Corrin es muy buena haciendo frame traps con lo aéreo de ella. Pero, Incineroal no siempre va a tener que darle un air dodge. Cuando él no quiera coger un golpe obligado y no es obligado que no quiera dar un air dodge, él puede tirar revenge. Entonces ahí se va a ver ese jueguito de si él va a tirar el revenge, cuando ya él, naranja se lo espera, etcétera. Entonces en el disadvantage, Incineroal, eso es algo que vamos a estar viendo. Cómo juegan ellos dos con esa interacción. Mientras tanto, Charpy ahí con ese backthrow quebrante espalda. Ay, pero Dios mío, le quitó ese super armor y el chazo con ese... El macho acaba de empezar de nuevo. Así es, pero con dos vidas. Sí, por eso empezó otra vez así, Bálvaro, con Bito, 35. Sí. Get off me. Incineroal, con ese movimiento para repeler a la gente fuera de él. Era lo que te dije, ve. Te cayó mal. Tiene frame... Ella hace mucho franchise, pero en general con ese revenge, hay que ver. Mira cómo ahí le pegó mucho por ciento con el revenge side deal. Bueno. Ay, no le dio con la tarjeta, pero va a querer. También el tarjeta. El side deal. Tiene sentido. A ver. Y el match vuelve y empieza cero a cero, un stock cada uno, vuelve y empieza el match de nuevo, vamos a ver si se pega el 35, que así es que estaba empezando. Se pegaron 15 ahora. Pero ahí Daranjá tocó el perro, madre. Mira, ve. Hay que ver si Daranjá empieza a estar pendiente de esos revenges. Vamos a ver cuánto le va a pegar un side deal si Chalfie se lo consigue. Parece que no, se lo quitaron porque el side deal de ella no sé si es porque contó como un grado o por el porciento que ya había cogido sin error. Eso es. O A C C O O L G A D O Porque eso hace Chiltstep. Wow. Bueno, buena, buena ahí de Naranja dejándoselo pisado. ¿Qué tú podías hacer si fuera Chalfie? No hay que hacerle. O sea, puede ser que Chilt este ahí. Es que dentro del Chilt te empiezas a este ahí y tú como con el tilt empieza como echándolo para atrás y el personaje se empieza como a echar un poco para atrás porque lo que tú no quieres que te dé igual que te frega pero no te va a dar su e-foot como le dio ahí al final sólo que tú quieres evitar que te dé feo para que tú puedas vivir porque si te vas obligado que te dé lo menos que es posible y ya esta fue igual patria bueno vamos a ver el macho que empezó por cuarta vez el que quiera que esté el segundo machete el cuarto porque él en el macho 1 y empezaron el juego como tres veces amai o el fin tampoco se conecta el charme con muy buen control del space y esto que está chate a chate tan peligroso y los pasos que te hacen download el internet de la nada es un download en un juego y medio pero acá ponte juega con ese muñeco malo ese nivel algo tú tienes que hacer como jugador porque el muñeco no lo está haciendo por ti así mismo esto está y a la y yo la agrede y se arrede y el capitán en el piso vamos buscándolo buscando como bajar negativo con esa el otro el bien afuera hay hoy el le tienen el dueño el dueño la con ésta voy a ver por la vista peso de 9 vamos allá eso me gusta cuando tú no sabes de qué lado va a quedar aunque tú tengas que sacrificar la situación por lo menos para decirte castigue tira algo que dé para los dos lados pero dan es mejor darle y aunque tú no tenga la posición ideal que no vale está vivo fuerza además y ahí mismo el rango los trabajos ahí el pincho por tu para ella lo quería sorprender de nuevo con la chanta charpita puede estar buscando en sanchita puede estar buscando si vi el de fuera o eso o podría estar buscando eso estaremos con caja de bueno esto está medio sucio cuando va a quedar bueno pues no fue entrego pero todo fue el y un baquer y un clareando digo el site hay mi madre y está vivo no perdió tipo marca le dio en el stage bálvaro ahora que me importaba a charpi en esa situación porque él dije ok naranja sabe que no tiene pero sí es como que naranja se suelta tira la bolita a la mordida el neutral big full charge vaya charpi se cubre y él no tiene invisibilidad la próxima vez que se vuelva a agarrar con una situación porque no quiere volverte a agarrar porque pisan entonces charpi es abierta de que él iba a ser un posible overshot simplemente tiró el pizón allá arriba que por eso es porque se lo conectó son pequeñas ataciones que hay que ir haciendo donde fly de acá así que con esto uno a uno vamos a ver señores tú el uso wey guau cuánto por ciento iba a decir que tú era luz para que sepan que es mi no va a caer sí cae ya tiene para no podemos poner inventa pero me doy mucho no me gusta surprise hay 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 Ok, tiene el jueguito de los down. Power throw, mata, sí. Primero stock del match. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, es verdad que después de un buff, él puede confirmar un par de cositos obligados después de el revenge. A ver, la aranja lo tiene en la esquina. No le pega tu frame, pero le pega el pincho. Está el pie de nuevo. Un poquito pesado el personaje. Chalpy puede evitar esa situación incómoda en la esquina. Está tratando de volver por arriba. Pero incómodo. No te mete la esquina incómodo. Ese backer, mucho rango, safe and shield. Y Chalpy, míralo ahí donde pierde la vida después que le tiran el backer y le pegan el side. Ahí está ganando el Chalpy. Como tú viste, todas las cosas que le pegan a la aranja de un trotito. Te pegamos, te pegamos, Fer, Fer, Teal of Teal. El control del espacio aéreo que le rodea a Kory. Es muy bueno. Wow. Muy bueno, sin duda. Todos los ángulos están cubiertos, pero adivina qué. Vamos a pegar. Tarjetazo lo hago. Tarjetazo lo hago. Tarjetazo lo hago. Tarjetazo lo pegado. Tarzo ahí. Uy. Tú puedes. Tante link. Tanto con eso. Señores, esto lo van a ver en YouTube, así que el que mete video en los comentarios, en su comunidad, si no venden a diferentes países, como le dicen allá al site de incinero al aquí le decimos tarjetas o de qué país está viendo o de que si lo ve república dominicana y lo que por ejemplo el puerto plata santiago etcétera y como le dicen por allá si tiene algún nombre diferente yo pero él podía él podía como que no vale tan duro tú sabes no había que había que usted va a coger dinero al de que puede pegar golpes mamita ya está también en el sentido tú ves a ver también en el sentido de la duro que me ve que estoy aquí lo que tiene parado es lo que usted no sabe son creo que son para matar déjame qué hora es así es 12 horas sí para porque sí oye pero hay energía there's still energy porque si machocho ahí estamos estamos dj y faltan par de macho dios malos bueno también depende del macho o bien ello viene el estrape ya lo hay con ese en el pincho al revés fallido pero acá para que el chile que falla respuesta con su vaquel estamos en la esquina bien echar que falla y el ariato por si acaso para que no me intenté dar es un gero contra la cuerda tranquilo pero bueno vamos a ver es que es lo que se ha visto un poquito aquí quién es papá ese movimiento se llama así para mí get off back to the corner there we go entramos con el pincho back to the corner esta es la posición esa es la posición que hay que aprender a jugar en smash el ledge ya naranja está controlando ahí la pokebola el center stage ya lo hay deraro shield pero al que no cae ahí le da el dodge para entrar a la plataforma el out tilt vamos ahí y él pega la bolita a uno es un concurso al sidekick y cogemos el revenge también arriba nos están dando líquido de la vida aquí así es gracias muchas gracias ahora sí concho hermano ahora sí alvaro pero otra vez señores sharpie sharpie quiere cerrar este juego ahora mismo aquí mismo ahora mismo es el último posible último stock el de nada pero con ese ratio tú nunca sabes loco lo cogió lo cogió lo cogió lo cogió ay 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 no que no estamos todavía naranja vámonos ok los santos los santos me salí en otro sitio hubieran dicho bárbaro que si hay tiene naranja nada nada de eso los santos se salió solo raquel efectiva cierra el stock bueno a pesar de que tiene muchos porcientos se va con un par de cositas que pueda tener sin naranja ok loco yo me quedé esperando el tallazo de cuando le pegue no 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 Gracias.